Música Estamos acá en el río grande Te saluda Jason Galvez acompañado de la Dima Channel ¿Qué tal Dina? ¿Cómo estás? Por acá mira disfrutando de este clima rico que se siente a la orilla de los ríos Y vamos a conocer una peculiaridad si te bañas en este río grande de San Lorenzo Bueno una de las peculiaridades es que lo que ustedes están viendo enfrente de este río O la mitad de este río para allá son aguas chapinas o territorio chapín Así que estamos en un río ¿verdad Dina? Que tiene la característica que está compartido por dos países ¿verdad? Si te bañas vas a nadar en agua guatemalteca y en agua salvadoreña literalmente Pero mira aparte del río ¿qué vamos a ir a hacer ahorita? Contame Pues nos vamos a cruzar la frontera de manera ilegal pero no le van a decir a nadie No le digan a nadie y tampoco el señor ahí de la seguridad broma Con gusto Bueno usted es, perdón, ¿con quién tenemos el gusto? Ah con Julio Goloy ¿A qué cuerpo pertenece Protección Civil? De Protección Civil ¿Usted siempre viene acá a ver cómo está la situación? En cada actividad que hay tenemos aquí a proteger la gente Por ejemplo si usted pasa un evento que Dios no lo quiera ¿Usted tiene la mano, digamos, cuerpos de socorro de inmediato para que puedan auxiliar? Así es Bueno, haga la atenta invitación a todos los santadoreños y turistas que vengan a pasear a este bello lugar Sí, los invitamos acá porque aquí es bonito y es bien sano, digo, aquí es bien galán viendo la gente a pasear sin ningún problema de peligro porque es una tranquilidad a día y noche a toda hora Pueden venir a pasear aquí Seguridad, tranquilidad Y bonito el río, el río grande hay que linda con Guatemala Y nosotros aquí en cada evento que hay de acá, de fiestas, de semana santa, el primero de enero O como ahora en la ciudad de Jocote, siempre estamos contratados de Protección Civil Bien interesante, y hay alrededor del río restaurantes, digamos, de cervecería y todo esto De todo, aquí abunda de todo, cervecería, tomar de todo, comida, de todo De todo, pero bien curioso, ¿verdad? Al otro lado no hay nada Allá al otro lado de Guatemala no hay nada No hay nada, así que los hermanos guatemaltecos, si quieren venir a disfrutar de algo, tienen que venir a El Salvador Aquí en El Salvador porque aquí está toda la dilución La dilución Y hombre, les gusta de comer de todo Muchas gracias por su palabra Un permiso viejo mochito, ¿verdad? Curioso, ¿verdad, Dida? Curioso, muy curioso Así que vengase a San Lorenzo a disfrutar de todo lo que aquí se ofrece Bueno, acá podemos ver tantos jóvenes y niños que se están bañando en este río grande Acá estamos viendo algunos jovencitos también que a cada rato se están tirando Agarran el sol en tierras chapinas y luego se tiran para regresar Miren, miren, ahí está, miren, ahí está Y esa parte curiosamente es la parte más honda que hay Pero vamos a caminar y a conocer un poquito más Porque nos comentan que hay un puente Un puente donde, buenas Un puente colgante donde usted puede pasar hacia tierras chapinas Así que vamos a ver qué más podemos conocer y recorrer de este lugar Aquí estamos obviamente en tierra guanaca, en tierra salvadoreña Donde hay comercio, hay de todo, un poco Mientras tanto, cabe destacar que acá estamos compartiéndoles algo totalmente diferente Ahí están los tuk-tuk, miren, la moto taxi Y nosotros vamos a irnos al puente donde hay dos rótulos Dos rótulos que, vamos a ver qué es lo que dicen Descubramoslo en este puente Miren, estos son gigantescos columpios Y vamos acá a ver qué más hay por acá Bueno, ahí la foto de la familia, con permiso Miren Esta parte de acá que estoy señalando Se puede pasar con vehículos Pasen, pasen, pasen Para que vean ahí Y bueno, ya eso, vamos a ponerlo acá Aquí te dice, miren Bienvenidos A El Salvador Esta parte del puente Para que ustedes tengan una idea Así que Acá estamos en la parte de El Salvador Y vamos, vamos, vamos Muy buenas Y nos vamos a ir a Tierra Chapinas Aquí ya casi estamos a la mitad del río Como pueden ver Miren, acá tenemos hasta un vehículo con placas chapinas Miren Ahí es Guatemala Miren Lástima que se mueve mucho Pero ese es un río con placa Un río Un pica con placas chapinas Y allá está el Chepetuber Es Guatemala vos Y miren Así es de grande este río Y se puede pasar el paso vehicular Miren Es bien fácil Así que es algo de las cosas curiosas que hay Y aquí es a donde nos estuvimos bañando En esta parte de acá Pueden ver un río Que no está contaminado aún Y que puedes venir a bañarte Saluditos a todos los amigos Que están ahí Queriendo venir Y hacer planes Este es uno de los lugares Que más se los puedo recomendar Así que ahorita ya estamos en tierras chapinas Miren Acá te dice Bienvenidos a Guatemala ¿Qué pasó? No, aquí estamos Ey ¿Primera vez que anda afuera en El Salvador? Eh Sí, la verdad Primera vez que anda aquí ¿Su papeles por favor? Tierra de Guatemala Fíjate que aquí anda el Duivo Mira la gallina chapina La gallina chapina Mira Vamos a ver si pedimos Miren Esto es tener relax ¿Ves? Ahí está Ocupar los espacios Buenas Bueno Aquí miren Estamos ya Compartiendo Ahí están las placas Para que vean Que sí es cierto Ahí está Ya Bienvenidos a Guatemala Me imagino Que más de alguna De esta gallina De vez Cuando se Se pasa La frontera Fíjate Son gallinas Internacionales Sí Así que miren Aquí estamos Viendo ya El Salvador Desde el lado De Guatemala Como les digo Es algo bien Curioso Que nosotros Que nosotros Podamos estar acá Me imagino Que hay muchos amigos Que van a querer Estar disfrutando De este clima Estas aguas ¿Verdad? Que sabemos Que sabemos Que muchos compatriotas Desearían estar acá Pero Literalmente El YS Tu señal digital ¿Verdad? El youtubero salvadoreño De punta a punta Hoy sí ¿Verdad? Hoy sí ¿Verdad? Literalmente Primera vez que venís Con nosotros Hasta Guatemala ¿Verdad? Así es Primera vez que estoy en tierras guatemaltecas Saludos a todos los chapines Que nos escuchen Ahí en el extranjero ¿Verdad? Se les quiere mucho Un gran abrazo Hacia sus hogares ¿Verdad? Yerali ¿Cómo te ves el twist? Pues feliz Esta es la segunda vez Que estoy en Guatemala Aunque sea unos centímetros Pero aquí estamos Y Mira Y ahí estás con Con la niña Que quería salir del país Mira Sí Mira Le cumplí el deseo Pero No es lo que esperaba No es lo que esperaba ¿Por qué? Pero Iba a ser un poquito más diferente No ¿Cómo? Pero mira el río Qué bonito Mira Tal vez Ahora Mi deseo es ir a Costa Rica Ah Vaya Mira De agua Así de río Que divida eso Lo dudo Lo dudo Pero bien Dida Sería bueno ver si hay una tienda A ver si aceptan dólares O que exhalen Allá hay Vamos a ver Que hay Recargativo Bueno Aparte de eso Digo Se esperen La segunda parte O de un solo Lo vamos a hacer A ver Que tal Como nos va Comprando en una tienda Chapina Así que Esperamos sus comentarios Su experiencia Si usted ha vivido algo similar Compártanos A través de un comentario Acá A través de el canal De el youtubero salvadoreño Estamos una vez más Dándole cobertura A muchos eventos Y aprovechando Hicimos esta travesía Acá Está el rótulo que dice Bienvenido al salvador Y al otro lado Que lo estamos viendo A esta parte de acá Es la parte de Guatemala Que ya comenzamos A grabar Vamos A ver que tal Como nos va Si Sin cortar Vamos a Entrarnos poco a poco A tierras chapinas Guatemala Chapinlandia Hermanos de Chapinlandia Hay una Un vals Para mi madrecita Dice una canción ¿Verdad? Y mira Estos son Jocotes A saber Como le llaman Los chapines Ya no son Barón rojo ¿Verdad? Pero si Vamos A ver Que tal Como nos va Acá hay una Descolanza De Guatemala De Guatemala Miren Tengo una duda ¿Cuál es? Y aquí usa un casco En moto Las regulaciones De Guatemala Son diferentes A las de El Salvador Que chivo Vervo ¿Verdad? Puedes ir Así como Con esas top Con tus lentes Así bien Si Bueno Aquí está La tiendita Que nos estamos Acercando ¿Verdad? Así que Por lo visto La está yendo Bien a la tienda Mira porque Aceptan dólares No broma Bueno Pero si Vamos a preguntar Pregunta Dina Ahí Por ahí Están las gradas Mira Y Y Aquí Se levantando Gaseosa Están metiendo Gatos por Llebra Así que Aquí estamos Ya Y Aquí estamos Compartiendo Parte De esta Bonita Experiencia ¿Verdad? Aquí Así que Saludos Amigos Que están Acá Compartiendo Esta Experiencia Preguntar Si aceptan Dólares Y Que exhales También Las dos Cosas Vas a llevar Al otro Lado Del río Y te aceptas Ya todo Literalmente Que exhales O O Dólares Notas que exhales Vos ahorita No, no, no Que exhales No puede cambiar Lástima No sabía Que venía Para Guatemala Hubiéramos traído Los exhales De tu viaje A Kipula Sí Eso es cierto Eso hubiéramos traído Y los hubiéramos Cambiado Acá Pero bueno Esperamos Que les haya gustado Este pequeño video Que hemos hecho Con mucho cariño Y esfuerzo Para todos ustedes Desde acá Desde El río Desde el otro lado Del río Así que con estas imágenes Me quiero ir A despedir Y si te gustó este video No olvides suscribirte Al canal Compartirlo Con tus amigos Y nos vemos En un próximo Video reportaje Hasta la próxima Si Dios quiere Gracias por permitirnos Ser el medio Para mostrar Muchas de las realidades Que se viven En el país Recuerda Que puedes Agregarnos A las redes sociales Solo búscanos Como Youtubero salvadoreño O si no Te lo dejamos En la descripción De este video Si te has perdido Alguno de nuestros videos A continuación Podrás elegir Disfrutar Una nueva aventura Solo debes Darle clip Al que más te guste Y recuerda Si el video te gustó Dale pulgar arriba Suscríbete Y comparte Y comparte Con tus amigos No olvides Darle doble clic A la campanita Y así Poder seguir disfrutando Junto a nosotros Y nos vemos En el próximo Video reportaje ¡Suscríbete!